Puedo ser tu amanecer, por ti yo puedo el mar cruzar Si te caes, yo aquí estaré, mi mano siempre tú tendrás Y así volar y nunca regresar Aquí donde antes fue tu hogar Quédate y te mostraré el azul hermoso de este mar Y sin dudar te protegeré Como un soldado contra el mar Y así volar y nunca regresar Aquí donde antes fue tu hogar Tranquila mi bien, yo te protegeré Y todo ya estará bien Todo estará bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!